Música Que tal amigos exploradores, esta vez nos encontramos en Chinatown, es un barrio asiático el más grande de Nueva York, a ver que nos puede sorprender sobre su cultura y arte pirata, además es un buen día para explorar el mundo asiático. Música En la entrada del barrio chino podemos encontrar a un héroe, a un héroe de bronce, que está representando en la memoria de los ancestros chinos, que perdieron sus vidas en la defensa de la libertad y la democracia. Música Hay ocasiones donde comparan el barrio de Chinatowns con el mundo de la piratería y falsificación de souvenir, para mi lo personal es más que eso, es un barrio lleno de contrastes culturales, de historia, donde siempre encontrarás algo nuevo, es un lugar perfecto para degustar su gastronomía. Yo nunca he estado en China, pero pienso que este lugar es una réplica similar, donde puedes encontrar comida típica, pato frito, pescado, puestos de fruta y infinidad de puestos callejeros. Música Encontré este templo budista que representa la tierra pura y el medio ambiente puro. Los templos tradicionales budistas están diseñados para inspirar la paz interior y exterior. Música Esta cuadra termina el barrio chino y empieza el barrio italiano, es curioso que una sola cuadra pueda desaparecer el ambiente asiático sin la necesidad de tener la muralla china. Música Antiguamente el barrio italiano incluía las calles de Elizabeth y Timoth, pero hoy en la actualidad es invadido por los migrantes chinos. Música Actualmente la única zona que se puede reconocer como la pequeña Italia es la sección de Mulberry Canal Street que se encuentra lleno de restaurantes y la mayoría de sus clientes son turistas. Música 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 Música